Si es verdad que tú eres guapa y él te va a poner a gozar Si te gusta tu paleta, echa pa' acá Si te gusta tu paleta, rompe ahora Paleta, dale paleta Paleta, dale paleta Ella quiere bolón, ella quiere llogueta Ella quiere bolón, ella quiere llogueta Si ella está rápida, si ella está inquieta Si ella está rápida, si ella está inquieta Dale de cotorra, dale paleta Toma de cotorra y dale paleta Tú quieres mambo felina, toma mambo felina Esto es mambo felina, vamos al mambo felina Tú quieres mambo felina, toma mambo felina Vamos al mambo felina, toma mambo felina Paleta, dale paleta Paleta, dale paleta Pa' las menores que no cogen esa Pa' las menores que no cogen esa Quiere chupar, 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 chupar 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 Y este mambo está adelante Y este mambo está adelante Y mi corillo está adelante Y mi corillo está adelante Mi pana el negro está adelante Mi pana el negro está adelante Mi hermano Beto, ese sí está adelante Mi hermano Beto, ese sí está adelante Tú quieres mambo felina, toma mambo felina Tú quieres mambo felina, toma mambo felina Tú quieres mambo felina, toma mambo felina Sigo, sigo. Yo sé que quiere tu paleta, dale paleta. Paleta, dale paleta. Para las menores que no cogen esa. Quieren chupar, 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 chupar. Quieren chupar, 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 chupar. Quieren chupar, 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 chupar. Chúpate este mambo. Rompe, rompe. Los traficantes.com Adelante, adelante. Allá. Cuarta. Arroya, que es de nosotros. Comienza. Ya. 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 Gracias por ver el video.